¿Te gusta? ¡Oh! ¡Clase! ¡Conozcan a su inspiración! ¡Shh! ¡Fácil! ¡Puedo dibujar eso dormido! ¡Ojalá pudiera decir lo mismo! ¡No puedes equivocarte con círculos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Se parece bastante a Pumny! ¡Hasta sus pequeños pies! ¡Lo hice! ¡Wow! ¿Tú dibujaste eso, Miles? ¡No puedo competir con eso! ¡Ay, caray! Podría aprovechar para tomar un descanso y comer algo. Tengo que conseguir esa comida para el cerebro. ¡Mmm! ¡Qué eso! ¡Espera un minuto! ¡Quizás puedo usar esto! ¡Miles! ¿Qué? ¿Me das tu dibujo, por favor? ¿En serio? ¡De ninguna manera! Bueno, puedes tener esto. ¡Oh! ¡Eso suena bien! ¡Sí! Tengo algo de trabajo para hacer. Con un poco de ayuda de esta cosa. Así, bonito y plano. Es hora de contornear. Puedo dibujar directamente en el plástico. Dibujar es bastante fácil de esta manera, sin lugar a dudas. ¡Sí! 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 Ahora a hacer la transferencia. ¡Ok! ¡Vamos a roquear! ¡Eso debería bastar! ¡Ves! ¡Ves! ¡Funcionó perfectamente! ¡Ah! ¡Me parece extrañamente familiar! ¡Espera un minuto! ¡Agregaré un poco de color al mío! ¡Ahí es cuando las cosas realmente cobran vida! ¡Como su dibujo se ve tan bien! ¡Color, color! ¡Alto! ¡Lápices abajo! ¡Está bien listo! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Ambos son fantásticos! ¡Bien hecho! ¿En serio? ¡Lo hice! Es hora de un desafío de arte. ¡Es tan emocionante! ¡Este es su primer desafío! ¡Dibujen a este lindo pequeñito! ¡Es adorable, ¿verdad? ¡Esto será difícil! ¡No para mí! ¡Tengo este pequeño conejito! ¡Es tan suave y esponjoso! ¿Qué piensas? ¡Eres tan extraña! ¿No te gusta mi conejito? ¡Está bien! ¡Pronto serán mejores amigos! ¡Será mejor que comience mi dibujo! ¡Empezaré por el cuerpo! ¡Luego dibujaré una cola esponjosa! ¡Este conejo va a tener hambre! ¡Así que daré una zanahoria crujiente! ¡Mi contorno está listo! ¡Ahora tengo que colorearlo! ¡Usaré naranja para la zanahoria! ¡Obviamente eso es perfecto! ¡Ahora dibujaré la cara! ¡Le pondré dos ojos lindos y una sonrisa feliz! ¡No puedo olvidarme de las orejas! ¡Guau! ¡Selo míralo! ¿Qué piensas? ¡Estoy bastante contenta con esto! ¡Oh, Jax! ¡Lo extraño tanto! ¡Espera! ¿Ya terminó? ¡Ahora va a ver! Voy a dibujar el mejor conejito de todos los tiempos. ¡Ya verás! ¡Y Jax será mi modelo! ¡Pero este no será un dibujo ordinario! ¡Tengo algo especial planeado! ¡Comenzaré con un boceto básico! ¡Le daré una gran y amplia sonrisa! ¡Se nota que Jax usa hilo dental! ¡Ahora dibujaré sus orejas! ¡A continuación dibujaré una línea en el medio! ¡Agreguemos algo de color! ¡Me encanta este azul! ¡Ahora usaré un marcador negro! ¡Tengo que colorear este lado! ¡Quiero cubrirlo completamente! ¡No te preocupes de lo que estoy haciendo! ¡Lo repasaré con tinta blanca! ¡Ahora realmente destacará! Solo necesito marcar líneas de nuevo, justo así. Luego lo colorearé. Me tomaré mi tiempo. ¡Mmm! Usemos verde por aquí. Seguiré los contornos. Haré esto a ambos lados de la tinta blanca. Va a volar algunas mentes. ¡Wow! Ahí está aún mejor de lo que imaginaba. ¿Tú hiciste eso? ¿La subestimé? ¡Es hora de juzgar! ¡Ambas ganan! ¡Uhú! ¿Listas para el siguiente desafío? ¡Oh, claro! ¡Qué veo! ¿Cómo dices? ¡No lo entiendo! ¡Oh! Lo dibujaré para ti. Pensé que era obvio. Quizás esto ayude. Dibuje mis hermosos ojos. ¿Entendido? ¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Hasta yo lo había entendido! He terminado mi maquillaje. Hay una cosa más por hacer. ¡Mua! Me encanta ese tono de lápiz labial. ¡Se ve increíble! ¿Qué hay del desafío? Se supone que debemos estar dibujando. Esto es más importante. Y ahora he desperdiciado el papel. ¿O no lo hice? Tengo una idea. Necesito agregar más besos. Eso fue divertido. Ahora agregaré algunas pestañas. Voy a dibujar un círculo en el medio. Este será el ojo. Le daré un poco de sombreado. Aún hay más trabajo por hacer. Voy a dibujar una ceja encima. Esto es como mi inspiración de maquillaje. Tengo que probar algunos de estos looks. ¡He terminado! ¡Wow! ¡Ella es buena! Supongo que lo soy. ¡Shh! Estoy intentando concentrarme. Esto es más difícil de lo que parece. ¡Oh! ¡Una selfie! ¿Te importa? Voy a copiar mi ojo. Aquí voy. ¡Wow! ¡Eso es terrible! Esto no servirá. Volveré a empezar de cero. Ah, ya sé. Esto es lo que necesito. Mi suministro secreto de dulces. Tanto pensar me está dando hambre. Oh, espera. Mira esto. Un delicioso y esponjoso ojo. ¡Ven aquí! ¿Escuchaste ese estallido? ¡Voy a vomitar! ¿Qué? ¡Es rico! Deberías probarlo. Creo que pasaré. ¡Wow! ¡Un rollo de cinta! ¿Qué hace eso aquí? Creo que puedo usarlo. ¡Vamos! Voy a dibujar alrededor de la cinta. Esto me dará un círculo perfecto. Voy a dibujar varios sobre la hoja. Luego dibujaré pequeños semicírculos dentro. Es hora de colorearlos. Solo quiero llenar los semicírculos. ¿Sabes? Estoy empezando a disfrutar esto. Quizá debería convertirme en una artista. Ahora agregaré los toques finales. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Agregaré líneas rojas a los ojos. Se ve espeluznante. Es justo lo que quiero. Esa es la parte principal terminada. Haré el fondo después. Dibujaré una línea ondulada alrededor. Tendré cuidado alrededor de los ojos. No quiero arruinarlos. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es tan impactante! ¿Qué piensas? Es maravilloso, ¿no es así? Está bien, supongo. Gracias. Significa mucho para mí. ¡Wow! ¡Asombroso trabajo! Pero Betty gana esta vez. ¿En serio? ¡Oh, gracias! No te muevas. Ok. Adivina qué estoy dibujando. Mmm. Claro. ¿Alguna idea? ¡Oh, sí! Soy bastante buena en este juego. Ya casi he terminado. Ah. ¿Por qué dibujarías caca? ¿Qué? No. Eso no está ni cerca. Es un cupcake. Oh, claro. Pensé que... No importa. Eres muy mala dibujando. No te atrevas. ¿Con qué será así, ah? Sí. Así es. Comencemos la lección. ¿Qué está pasando? Toma eso. Ella empezó. Ella me hizo dibujar caca. Suficiente. Ahora van a ver. ¿Dónde estamos? Oh, quita tus manos de encima de mí. Quiero cambiarme de lugar. Muévete. Hola y bienvenidas. No estoy nada feliz. Nunca estás feliz. Vamos a tener un desafío de arte. Es hora de la primera ronda. Y es sobre el amor. Ah, qué aburrido. Acabemos con esto de una vez. Esto debería ser bastante fácil. Solo dibujaré un corazón. Ah, está arruinado. Wow, cálmate. Das miedo. Eso se sintió bien. Estoy zen ahora. ¿Qué voy a hacer? Ajá, lo tengo. La respuesta estaba junto frente a mí. Dividiré la página por la mitad. Luego dibujaré un corazón. Ahora dibujaré líneas horizontales. A continuación agregaré líneas verticales para hacer una cuadrícula. Dibujaré líneas curvas dentro del corazón justo así. Ahora puedo agregar color a la cuadrícula. Usaré rojo y amarillo. Y haré algo de azul, por supuesto. Agregaré los mismos colores al corazón. Quiero llenar todos los cuadrados. Ahora repasaré las líneas con un marcador negro. Y eso debería ser todo. Wow, mira esto. Se ve genial. Está jugando con mi cabeza. ¡Tadá! No puedo dejar de mirarlo. Es tan bonito. Me siento mareada. La habitación está girando. Ok, eso fue extraño. Ya acaba de pasar. Espera, una telaraña. Eso será mi inspiración. Lo intentaré. Deseenme suerte. Dibujaré un corazón con forma de telaraña. Es mejor que un corazón viejo y aburrido. Este es un buen comienzo. Ahora dibujaré el resto de la red. Lo acentuaré con un marcador. Ahora necesitaré un marcador gris. Repasaré las líneas con él. Esto hace que se vea aún mejor. Wow, es genial. Solo le falta una araña. Mira esto. Nana. Wow, ambas son muy talentosas. Estoy impresionado. Ambas ganan. Sí, lo sabía. Pero mi dibujo es mejor. ¿Qué deberíamos dibujar a continuación? Déjenme pensar. Ah, la luna. ¿Qué están esperando? Hmm, esto podría ser difícil. Necesito sacar algo de mi bolsa. Ajá, esto es lo que estoy buscando. Tomaré esto. Es justo lo que necesito. Dibujaré arcos en un trozo de papel. Es casi como dibujar un arco iris. Excepto que esto será aún más mágico. Pegaré el papel a la mesa. Ahora añadiré pequeños pedazos de cinta adhesiva al papel. Es hora de empezar a colorear. Comenzaré con un crayón amarillo. Entonces cambiaré de colores. Voy a repetir esto por todo el dibujo. Cada sección será un color diferente. Falta una sección por hacer. Ahora necesito una bola de algodón. Usaré esto para afrontar el crayón. Los colores comenzarán a mezclarse. Usaré un crayón blanco para las nubes. Usaré corrector líquido para las estrellas. Ahora voy a quitar lentamente la cinta. A continuación cubriré los arcos. Necesito colorear el resto del dibujo. La cinta protegerá las partes que haya dibujado. Esto va a ser muy colorido. No puedo esperar para presumirlo. Todo el mundo estará sorprendido. Eso llenará cualquier vacío. Quiero un cielo nocturno hermoso. Voy a necesitar más estrellas. Vamos a quitar la cinta. Hay más trabajo para hacer. Necesito dibujar una figura y montañas lejanas. Creo que eso servirá. ¡Guau! No puedo creer que yo hice esto. Soy bastante talentosa. Como sea. Cualquiera puede hacer eso. Ups. No quise hacer eso. Hazte cuenta que eso no sucedió. Espera un segundo. ¡Eso es un desastre! Eso me hace una idea. Luego agregaré azul a la mitad inferior. Lo mezclaré juntos. Se integrará todo. A continuación sumergiré un cepillo de dientes en pintura blanca. La rociaré sobre el lienzo. Es como una galaxia. Dibujaré alrededor de la tapa de la pintura. Usaré un marcador blanco para esto. Ahora puedo rellenarlo. Lo haré despacio. No quiero tener otro accidente. Esta es mi luna. Pero puedo darle textura. Esta esponja es ideal para eso. Solo tengo que tener paciencia. Eso es exactamente lo que quería. Es tan bonito. Eso fue fácil. Oye, echa un vistazo a esto. Esta es una decisión difícil. No lo sé. ¡Apúrate! No soy bueno bajo presión. Estoy tan aburrida. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué tal un poco de entretenimiento? Ambos son muy buenos. ¿Cómo puedo elegir uno? ¡Hazlo! ¡O verás! ¡Vamos! Ok. ¡Pomni gana esta vez! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Yo tampoco. Esto aún no termina. Este fue un desafío estúpido. ¡Mi sombrero! ¡Guau! Esto es muy divertido. Quiero volver a hacerlo. ¡Aquí viene! Vaya. Mira eso. Es como magia. ¿Qué estás haciendo? Quiero probarlo. No. Pero... ¡Oh! Bien. ¡Basta ya! ¡Ey! ¡Cuidado con el cabello! ¡Toma! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Oh! ¡Detente! ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¡Aquí! ¡Es hora de un reto artístico! ¡Qué flores tan bonitas! La madre naturaleza nos está mimando. ¡Mira una hermosa mariposa! ¿Ah? ¿A dónde va? Es tan elegante. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¡Uy! ¡Tonta de mí! ¡Espera! ¡Quiero que dibujes la mariposa! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! No debería ser difícil. Bien, hagámoslo. Necesitaré mis materiales de arte. Todo lo que necesito está aquí. Usaré este cepillo. Pintaré la mejor mariposa de la historia. ¡Espera! Te dejaré boquiabierta. Pintaré un lado. ¡Hola! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡No! ¡Mi cuadro! Lo he arruinado. Todo esto es culpa de la mariposa. ¡Espera! Creo que puedo arreglarlo. Voy a echar un chorro de pintura sobre una hoja de cristal. Luego uso esta esponja para extenderla. Quiero una capa uniforme. Quiero cubrir el cristal por completo. Ahora necesito un bastoncillo de algodón. Lo usaré para dibujar a una mariposa. Tiene buena pinta. Ahora voy a poner el papel encima. Lo presionaré suavemente. Ahora puedo levantarlo lentamente. ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Es incluso mejor de lo que imaginaba! ¡Soy un genio! Nunca he visto una mariposa igual. ¡Guau! ¿Hiciste eso? Mmm... Necesito mejorar mi juego. ¡Oh! Debe haber algo aquí que pueda usar. Mmm... Es solo un montón de basura. ¡Qué decepción! ¡Espera un segundo! ¡Lo tengo! Doblaré la página del libro. Empezaré a cortarlo. Me tomaré mi tiempo. Quiero hacer una forma de ala. Como esta. Cuando lo abro, es una mariposa. Pero no he terminado. Dibujaré alrededor del borde con un bolígrafo negro. Entonces pondré empezar a decorarlo. Dibujaré un patrón para estas alas. Ese es el esquema hecho. Ahora es el momento de añadir algo de color. El rosa es el color perfecto. Puedo dejar esto a un lado. Ahora retorceré el extremo de un imperdible. ¡Uf! Esto es como un entrenamiento. Quiero doblarlo ligeramente hacia atrás. Eso es justo lo que quiero. Le pondré una goma elástica alrededor. Y tira fuerte. Tiene buena pinta. A continuación necesitaré mi sujeta pepeles. Tendré que enderezarlo. Bien tan recto como puedo. Ahora voy a colocar la goma elástica. Doblaré el clip en el centro. ¡Perfecto! Y lo empujaré a través de la parte superior del imperdible. Extenderé los extremos del clip. Esta será la antena. Entonces podré añadir mis alas de mariposa. Pero eso no es lo mejor. Le daré un giro. Volará cuando lo suelte. ¡Guau! ¡Qué genial! Es lo mejor que he hecho. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Es increíble, ¿verdad? ¡Guau! Voló de vuelta a mí. Debe de gustarle mucho. ¡Ah, ni gana! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Oh! Esto no es justo. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¿Qué está haciendo? ¡Piña jugosa! ¡Está buenísima! ¡Nada mejor que eso! ¿Todavía están aquí? ¡Y aquí es tu próximo reto! ¡Oh, por favor! Esto será fácil. Solo tengo que decidir qué usar. Es una decisión difícil. No sé. ¡Oh! Siento como si me estuviera tomando el pelo. Tengo mucha hambre. Me gustaría tener un sabroso manjar. Espera, tengo una idea. Todavía me queda algo del almuerzo. ¡Mmm! Una naranja deliciosa. ¡Delicioso! Lo estoy deseando. Se me hace agua la boca. ¡Meh! Me la comeré toda. Ah, sí. Esto es lo mejor. ¡Ani, no comas en clase! Pero tú, la piña. ¡Uy! Mi error. Mejor pongo esto en la basura. Espera. Esto me ha dado una idea. Puedo usar la cáscara de naranja. Necesitaré el tapón de una botella. Lo meteré en la cáscara. Quiero hacer pequeños círculos. Es como un cortapastas. Ahora pasa a la siguiente fase. Necesitaré un círculo de cartón. Haré un boceto de un óvalo en él. Entonces romperé la tarjeta verde. Es un gran alivio para el estrés. Solo necesito hacer tiras pequeñas. Creo que es suficiente. Ahora puedo pegarlo a la tarjeta. Lo dispondré alrededor de la parte superior del óvalo. Tomaré los círculos de la cáscara de naranja. Y los colocaré dentro del óvalo. Los pondré en capas así. Quiero alternarlos. Dará un gran efecto. Con eso debería bastar. Una piña de aspecto sabroso. ¿Ah? ¿Ya has terminado? Estoy bastante feliz con esto. Mira. Oh, así que es así, ¿eh? No puedo dejar que gane. Un momento. Tengo una gran idea. Pondré la cinta sobre un lienzo negro. Dejaré la parte superior vacía. Ahora necesito pintura de oro. Tengo un gusto caro. Pintaré los espacios entre las cintas, pero no todos. Pintaré en forma ovalada. Luego quitaré la cinta con cuidado. No quiero estropearlo. ¡Wow! Tiene una pinta estupenda. Ahora cambiaré a pintura verde. Quiero pintar hojas. Esta será la parte superior de mi piña. Echa un vistazo a esto. Ya puedes aplaudir. Es una obra maestra. Bien hecho, Betty. Dime algo que no sepa. Supongo que tengo talento. Le toca a la maestra. La ganadora es... ¡Las dos! ¡Gané! ¡Uhú! ¡Ganamos! ¿Quién es el pájaro más bonito? ¿Tú? Lo sé. Vamos a sacarte de ahí. Sé libre, pajarito. ¿No es maravilloso? ¡Wow! No sabía que esto fuera una clase de vida salvaje. Me siento inspirada. Espero hacerle justicia. ¿Qué? ¡Vamos! Todo el mundo es crítico. ¡Qué gracioso! Espera. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oh! Ese estúpido pájaro. Al pájaro no le gusta la alta costura. ¡Quítamelo! ¡Ey! ¡Es hora de un reto artístico! ¿Dónde está? Ah... ¿Deberíamos... ¿Deberíamos irnos? Supongo que sí. Espera. ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estaba recuperando mi sueño reparador. No es que lo necesite. Estamos esperando. ¿Eh? Oh, el desafío. Ah... Aquí tienen. Mmm... Esto podría ser difícil. ¿Qué voy a hacer? ¡Ajá! Lo tengo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Tengo que investigar. Vuelvo enseguida. ¡Hasta la vista! Parece un... Buen sitio para empezar. ¿No? Nada hasta ahora. Espera. Eso es lo que estoy buscando. Es una gran tela de araña. Y es perfecta. Será mejor que me ponga a trabajar. No puedo estar de pie todo el día. Necesitaré pegamento. Lo pulverizaré en la red. Pero necesito una cosa más. Pulverizaré el pegamento sobre cartulina negra. Tiene que ser muy pegajoso. Eso debería bastar. Espero que esto funcione. Colocaré la tarjeta en la red. Luego le pondré un marco. Ahora voy a tirar. ¡Guau! Es asombroso. A la maestra le va a encantar. ¿Por qué es tan difícil? He vuelto. ¿Qué te parece? Es una red real. Me aseguré de que no hubiera arañas. ¿Cómo lo hizo? Oh, ahora es uno. Necesito hacer una llamada. ¿Hola? Es una emergencia. Señora, esto es para ti. El cocinero lo hizo especialmente. ¿Es una broma? Tengo que explicarlo todo. Cómetelo. Yo lo sabía. ¿Por qué no lo dijiste? Comenzaré con el plátano. Está delicioso. Tan fresco. Eso estuvo bien. Necesito un nuevo trabajo. Puedo usar este plato. Comenzaré a marcarlo con el torso de mi tenedor. Haré una forma en el plato. Con eso basta. Ahora necesitaré pintura negra. La esparciré por el plato. Está revelando las marcas. Parece una tela de araña. ¡Tadán! Lo sé. Es genial. Estamos a punto de descubrir quién es la mejor. Esto es duro. Pero Andy gana. Este es mi baile de felicidad. Estoy inspirada. Aquí está la siguiente tarea. Preparen un helado delicioso. ¿Qué esperan? Este libro es muy interesante. ¿Ya has oído? Comiencen. Acabemos con esto de una vez. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Te importa? Uy, lo siento. Tiraron la basura. ¿Qué? No puede ser. No soy tu mayordomo. Espera. Esto me da una idea. Cortaré un trozo de cartón en forma de helado. Pero aún tengo que añadir detalles. Comenzaré con el cono de waffle. Esto debería ser bastante fácil. Entonces le pegaré los algodones. Los pondré en capas. Pero parece un poco vainilla. Le daré color. Echaré un chorro de pintura aguada en las almohadillas. Usaré colores diferentes. Y tienes que tener chispas. Lo he hecho con trozos de papel. Y con eso debería bastar. Parece lo bastante bueno para comérselo sabroso. Tiene buena pinta, ¿ah? Vale. Eso es bastante impresionante. Pero puedo vencerlo. Me encantaría un helado ahora mismo. Es la hora del espectáculo. Mayordomo. Eso no había ocurrido nunca. Ey, ven aquí. Llamo, señora. Te has tomado tu tiempo. Recuerda que eres reemplazable. Por supuesto, señora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un waffle? Puedo trabajar con eso. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Haré algunos cortes en la parte inferior. Quiero crear un punto. Entonces haré un corte en el medio. Un pequeño triángulo de waffles. Lo pondré en una bandeja. Y añadiré plátanos. Este será a mi helado. Apilaré las rebanadas. Luego añado fresas. Y con chispas, por supuesto. Son tan coloridas. Pero no he terminado. Una taza de jugosas fresas y deliciosos arándanos. Y por último, sirope de fresa. A la maestra le va a encantar. Espera que huela esto. No podrá resistirse. En cualquier momento. Oh, algo huele bien. Realmente bien. Oh, el desafío. Solo hay un ganador. Betty. Nana. Me sigue gustando mi helado. Qué reto tan creativo. Esperamos que te haya inspirado para crear tu propia obra maestra. Pero ¿quién crees que hizo la mejor obra de arte? Annie o Betty. Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video. Dale me gusta y suscríbete para más videos. Qué guía tan encantador. Es perfecto para dar un paseo con mi mejor amiga. ¡Ups! ¡Mi muñeca! ¿Estás bien? ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? ¡No lo puedo creer! Quizás esté bien. Eso no es bueno. ¡No lo puedo creer! ¿Qué es eso? Voy a hacer como que no vi nada. Puedes alejarla de mí. Ha sido un placer, muñeca. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Una muñeca nueva! ¡Es una señal! ¡Tú vienes conmigo! ¿Qué está pasando? ¡Me quedaré de este lado! ¡Y ese es tu lado! Voy a ponerme cómoda. Esto podría ser divertido. ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Estoy tan feliz de haberte encontrado! ¡Espero un segundo! ¿Alguna vez desafeitado las piernas? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Eso debe doler! Lo sé. Podríamos probar con cera. Mi chicle sigue súper pegajoso. ¡Esto servirá! ¡Tendrás piernas suaves como la seda! ¡Creo que saqué todo! ¡Tu cabello sabe increíble! ¡Espera! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no luce bien! ¡Y tienes granos! ¡Necesito arreglar esto! ¡Hola! ¡Tenemos un código rojo! ¡Es una emergencia! ¡Dame eso! ¿En serio? ¿Pasta de dientes? ¡Oh! ¡Brillantina! ¡Es muy brillante! ¿Pero qué se supone que haré con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Mejor me pongo a trabajar! ¡Voy a poner la pasta de dientes en el recipiente! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Es hora de la brillantina! ¡Adentrada! ¡Voy a necesitar mucha! ¡Ahora necesitaré mezclarlos! ¡Quiero combinar todo! ¡Necesito hacer una pasta brillante! ¡No debería tardar mucho! ¡Eso parece correcto! ¡Ahora puedo ponerlo en mi muñeca! ¡Quédate quieta! ¡Será como una mascarilla facial! ¡Y ayudará a eliminar esos pelos! ¡Voy a necesitar mucho! ¡La dejaré secar! ¡Ya puedo pelarlo! ¡Espero que esto funcione! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Los pelos se han ido! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Espera! ¡Eso no está bien! ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? ¡Ah! ¡Lo arreglaré! ¡Todo estará bien! ¡Lo prometo! ¡Oh! ¡Estaba entrando en pánico! ¡Te ves genial! ¡Ese look te queda mejor! ¡Estoy tan feliz! ¡Mmm! ¡Una deliciosa y jugosa cereza! ¡Guau! ¡Qué sabrosa! ¡Toma! ¡Prueba una! ¡Oh no! ¿Qué les pasó a tus dientes? ¿Has oído hablar del hilo dental? ¡Pero está bien! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Ah! ¡Sé lo que debo hacer! ¡Puedo usar mi pendiente! ¡Sí! ¡Esto funcionará! Solo necesito hacer algunas modificaciones. Empezaré por estirarlo. Luego necesitaré cortar una sección. Voy a poner esto sobre tus dientes. ¡Tendrás una hermosa sonrisa! ¡Vas a necesitar lápiz labial! ¿Es algo que te guste? ¡Hay muchos tonos! ¡Ah! Pensé que te gustaría ese. ¡Excelente elección! ¡Ese es también mi favorito! ¡Hagámoslo! ¡No te muevas! ¡No quiero cometer ningún error! ¡Primero aplicaré una capa de base! ¡Necesito asegurarme de que tus labios estén bien cubiertos! ¡Luego necesitaré brillantina! ¡Ahora lo espolvorearé por encima! ¡Aguanta la respiración! ¡Quitaré el exceso! ¡Eso te hace cosquillas! ¡Eso es todo! ¡Ahora usaré una lámpara para secarlo! ¡Eso acelerará las cosas! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Te quedé muy bien! ¡Sabes! ¡Estoy celosa! ¿Qué piensas? ¡Eso es increíble! ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! ¡Quisiera lo mismo para mi muñeca! ¡Espera un momento! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Esto resolverá todos nuestros problemas! ¡Empezaré aplastando la cereza! ¡Quiero que esté realmente jugosa! ¡La aplicaré en las mejillas de mi muñeca! ¡Luego un poco en sus labios! ¡Guau! ¡Se ve y sabe bien! ¡Gracias, madre naturaleza! ¡Mira esto! ¡Estoy ocupada! ¡Estamos presumiendo nuestra ropa! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Tu vestido está atrapado en esa rama! ¡Oh! ¡Quizás lo empeoré! ¡Tu vestido está arruinado! ¡Esto es un desastre! ¡Manyordomo! ¡Ven aquí! ¡Apúrate! ¡Aquí tienes un bono extra! ¡Ahora muévete! ¡Espera! ¡Tengo una que mejor! ¡Vale la pena intentarlo! Voy a doblar este billete. ¡Ahora haré más pliegues en el extremo! ¡Es como el origami! ¡Pero va a quedar muy elegante! ¡Lo pondré en mi muñeca! ¡Pero necesitaré muchos más! ¡Voy a apilarlos! ¡Luego haré lo mismo con la parte de arriba! ¡Guau! ¡Ese es un vestido muy elegante! ¡Tienes gustos caros! ¡Voy a estornudar! ¡Caray! ¡Hasta mis mocos son ricos! ¡Se verán geniales en el vestido! ¡Esto es justo lo que necesita! ¡Aquí viene otro! ¡Achú! ¡Debo tener alergias! ¡Vaya! ¡Mocos dorados! ¡Esto es muy genial! ¡Definitivamente podemos usar esto! ¡Será un gran cinturón! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Es maravilloso! ¡Pareces una modelo! ¡Necesito estornudar de nuevo! ¡Protégete! ¡Esto será una grande! ¡Achú! ¡Eso es asqueroso! ¡Ya no necesito esto! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sólo necesito la bolsa! ¡Vamos a convertir esto en algo especial! Voy a colocar la bolsa sobre la mesa y deslizaré mi muñeca adentro. ¡De esta forma! Ahora la pasaré alrededor de la muñeca. Mantendré todo en su lugar y usaré una banda elástica para asegurarlo. Voy a pasar la banda alrededor de su cintura. ¡No quiero que el vestido se caiga! ¡Pero aún no he terminado! ¡Necesitamos más capas! Voy a poner una segunda bolsa sobre ella. ¡La muñeca podrá entrar en ella! ¡Esto se está poniendo acogedor! Ahora repetiré el proceso. ¡Esto va a verse genial! ¡Parece que está bien ajustada! Ahora necesito hacer que se vea aún mejor. Haré un corte en la parte frontal del vestido. Necesitaremos una bolsa más. ¡Esto pasará por encima de la cabeza de mi muñeca! ¡Eres tan afortunada! ¡Estás obteniendo un vestido único! ¡Será único en su tipo! ¡Ahora bajaré la bolsa! ¡Ah, ahí estás! ¡Realmente está comenzando a tomar forma! ¡Tendremos que ajustarla en la cintura! ¡Pero no te preocupes! ¡Vamos a tapar la banda de goma! ¡Podemos usar una tira de la bolsa! ¡La enrollaré a tu alrededor! ¡Luego la ataré formando un lazo! ¡Cortaré el exceso! ¡Vamos a hacer más cortes! ¡Quiero una falda de capas! ¡Haré esto hacia abajo! ¡Esta es la última capa! ¡Con esto debería bastar! ¡De bolsa de basura! ¡Chic! ¡Se ve genial! ¡A veces me sorprendo a mí misma! ¡Guau! ¡Qué elegante! ¡Yo usaría eso! ¡No puede ser! ¡Guau! Necesitamos hacer algo con tu cabello ¡No podemos ir al salón! ¡Pero no hay problema! ¡Soy una maga cuando se trata de cabello! ¡Eso no funcionará! ¿Qué te parece esto? ¡Nope! ¡Paso! ¡Espera un momento! ¡Lo cepillaré! ¡Eso está tardando bastante! ¿Qué he hecho? ¡Ay! ¡Te quedaste calva! ¡Oh no! ¡Esto es terrible! ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! Voy a necesitar este periódico ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Tu cabello tiene que irse! ¡Dile adiós a tu cabello rubio! ¡Pero no te preocupes! ¡Todo está bajo control! ¡Ahora voy a cortar el periódico! ¡Quiero una tira delgada! ¡Este es el tamaño perfecto! Necesita verse mejor que esto Voy a pasar las tijeras por encima Así se enrollará A continuación lo pegaré en tu cabeza Agregaré más tiras de periódico Haré esto hasta que tu cabeza esté cubierta Entonces agregaré un poco de color ¡Optaré por un rosa brillante! ¡Guau! ¡Qué diferencia! ¡Es justo lo que necesitaba! Permíteme echarle un vistazo ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Te ves maravillosa! ¡Y esos risos! ¡Vaya! ¡Qué refrescante! ¿Qué? ¡Pero es su muñeca! Necesitamos hacer algo al respecto ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Useré mi rizador de cabello! ¡Y ahora esperamos! ¡Ups! ¡Fue demasiado! ¡Me pareció oler algo quemado! ¡Ew! ¡Ladio vio nada! ¡Esto es incómodo! ¡Espera! ¡Tal vez pueda usar mi popote! ¡Sí! ¡Esto servirá! Enrollaré tu cabello alrededor de esto Luego agregaré una horquilla para el cabello Y ahora a seguir enrollándolo A continuación deslizaré otro popote sobre este Esta es la parte complicada Voy a fijar el otro extremo Haré esto con los otros mechones ¡Eso es todo! ¡Esto se verá muy bien! ¡Y ahora esperamos! ¡Hora de la siesta! ¡Qué buen descanso! ¡Oh! ¡Tu cabello! ¡Necesitamos quitar los popotes! ¡Vamos a ver cómo se ve! ¡Guau! ¡Échale un vistazo! ¡Rizos naturales y con repote! ¡Es... ¡Es glorioso! ¡No tengo palabras! ¡Necesito probar esto! ¡Podemos ser gemelas! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Ven aquí! Estás viendo esta, ¿verdad? Mi muñeca tuvo un cambio de imagen Creo que van a ser mejores amigas Adoro tu cabello ¡Y tu vestido! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! Deja un me gusta y suscríbete para más videos Mejor empecemos Primero tenemos Redoble de tambores ¡Un arcoiris! ¡Guau! ¡Vamos los arcoiris! Comencemos Sacaré algo de mi bolso ¡Uh! Yo veré el mío ¿Qué tengo aquí? ¿Ese es tu bolso? ¡Ajá! Usaré esto para el dibujo ¡Oh! Ya olvidé que tenía esto ¡Mmm! Y aún huele bien ¿Es una broma? ¡Ugh! ¡Voy a vomitar! ¡Ja! ¡Es una broma! Tomaré el marcador Con incrustación este diamante ¡Ugh! ¿De dónde salió esto? ¡Mmm! Tengo una idea ¡Oye, Kendall! ¡Aléjalo! ¡Ugh! ¡Qué asqueroso! Ok, doblo el papel Y arriba una lata de lápices Con ella dibujo un círculo Luego dibujo una cara en él Empiezo con los ojos Parto la sonrisa sobre el pliegue ¡Qué bonita es! Ahora abro el papel Uso mi dinero como regla Uno la cara Y añado un poco de color Quiero que sea lo más brillante posible Y hago un arcoiris en su boca Vuelvo a doblar el papel ¡Se ve genial! ¡Mira esto! ¡Es bueno, ¿no? ¡Guau! ¡Se me cae la mandíbula! Y Britney aún no ha comenzado Tiene que haber algo que pueda usar ¡Oh! ¡Encontré mis tizas viejas! ¡Puedo usar esto! ¡Necesito mi martillo! Hago una plantilla de mariposa La pongo sobre cartulina negra Ahora agrego las tizas Y luego, hora de golpear ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! ¡Me quita la tensión! Puedo sacar la plantilla Y me quedo con la hermosa mariposa ¡Qué gran trabajo, chicas! ¡Lo sé! Es una decisión difícil Pero Britney gana ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es tan injusto! ¡No te enojes! ¡Me gusta tu dibujo! ¡Hey! ¡El amor está en el aire! Mire, su próximo desafío Es un corazón Y para inspirarlas Tengo un invitado especial ¡Miren allá! ¡Hola, señoritas! ¡Llamo a esto mi mirada ardiente! ¡Qué bueno que traje mi máquina de viento! ¡Es tan lindo! ¡Oye! ¡Lo vi primero! ¡No! Debo ganar esta ronda ¡Haré algo especial! ¡Dame los corazones! ¡Quiero más! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡No soy bueno bajo presión! ¡Aquí tiene! ¡Lo que deseaba! ¡Brian es tan guapo! ¡Seríamos felices juntos! ¡Bien, hagámoslo! ¡Hago un mensaje romántico! ¡Que diga bien cómo me siento! ¡Marco su contorno con una pluma de oro! ¡Añado estrellas! ¡Hice mensajes en los otros corazones! ¡Creo que elegiré este! ¡Doblo a sus lados! ¡Y lo presiono abajo para hacer un pliegue! ¡Ahora doblo por arriba! ¡Hice un pequeño sobre! ¡Uso pegatina para sellarlo! ¡Lo pondré con el resto! ¡Una colección de cartas de amor! ¡Y un lindo llavero! ¡Guau! ¡Es bastante bueno! ¡Podría ser peor de lo que pensé! ¡Me cuesta pensar en algo! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Dibujo un corazón! ¡Pero no será convencional! ¡Es diferente pero luce bien! ¡Hola! ¡Me encanta el look de vagabundo! ¡Y este dibujo! ¡Se magnifique! ¡Una rosa para una rosa! ¡Guau! ¡Qué caballero! ¿Y qué es esto? ¿Es para mí? ¡Hermosa y talentosa! ¡Qué combo! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh! ¡Tranquilo corazón! Sí, muchas traccionan así. ¡Ahem! ¿Hay algo para mí? ¡Silencio! ¡Este es mi momento! ¡Es toda una mano! ¡Sólo una broma! ¡El próximo desafío es... ¡Un pincel! ¿Dónde está Britney? ¡Ni idea! ¡Como sea! ¡Empecemos sin ella! ¡Adelante! ¡Esto será fácil! ¡Hola! ¡Quiero hacer un pedido! ¡Qué gran servicio! ¡Vamos a ir de compras! ¡Es el mejor pasatiempo! ¡Ok! ¡Fuera de la caja! ¿Cómo siquiera entró esto ahí? ¡Es pesado! ¡Pero es perfecto! ¡Ya no necesito esta caja! ¡Lo siento de que tarde! ¡Ay Dios! ¡Eso es! ¿Papel higiénico? ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ups! Bueno, qué vergonzoso. Así que... ¿Que me perdí? ¡Alto! ¡Debo hacer algo! ¡Por favor, para! ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! ¡Oh! ¡Puedo usar esto! ¡No hace falta un pincel! ¡Lo rompo por la mitad! ¡Y lo enrollo en papel higiénico! ¡Que quede bonito y apretado! ¡Ahora lo envuelvo en plástico verde! ¡Justo así! ¡Hecho eso! ¡Toma una calcomanía! ¡Lo mantendrá en su lugar! ¡Se ve bien! ¡Va en ese tubo transparente! ¡Ya está! ¡Sumerco el primer isopo en pintura rosa! ¡Coincide con el color del plástico! ¡Y hago pinceladas sobre el papel! ¡Cuando acabe con el color, solo cambio de hisopo! ¡Hora del azul! ¡Dejo que el hisopo absorba la pintura! ¡Y de vuelta con mi arte! ¿Pero qué? ¿Con que así será, no? ¡No has visto nada! ¡Tengo grandes planes! ¡Voy a crear una obra maestra! ¡Terminé! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? ¡Tú pierdes! ¡Vamos! ¡Solo se resbaló! ¡Lo siento! ¡Debo mantener mis niveles de potasio! ¡El próximo desafío! ¡Tanto trabajo me da hambre! ¡Tráiganme comida! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Se ve tan delicioso! ¡Que pruebo primero! ¡Wow! ¡Eso se ve bien! ¡Lo quiero! ¡Aleja tus manos! ¡No toques mi comida! ¡Vamos! ¡No te lo comerás todo! ¡Está bien! ¡Toma un huevo! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡No lo dejes caer! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias! ¡Rompo el huevo en un tazón! ¡Y mantengo la yema separada! ¡Irá en otro tazón! ¡Uso mis dedos para romperla! ¡Se siente viscoso! ¡Ahora agrego un poco de aceite! ¡Solo un poco más! ¡Ahora revuelvo! ¡Lleno una jeringa con la mezcla! ¡Hace que sea más fácil trabajar! ¡Y no hace desorden! ¡Ven! ¡Agrego la mezcla a la pintura en polvo! ¡No mucho! ¡Solo unas gotas! ¡Uso un pincel para mezclar el huevo con la pintura! ¡Lucé bien! ¡Ahora aplasto un poco la cáscara del huevo! ¡La parto en trozos pequeños! ¡Y conservo este trozo de cáscara que pintaré de azul! ¡Amo ese color! ¡Hice un jarrón y le pego la cáscara! ¡Luego agrego flores! ¡Ya no puedo comer más! ¡Espera! ¡Creo que comí demasiado! ¡Wow! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Mejor afuera que adentro! ¡No quiero desperdiciar comida! ¡Tal vez pueda crear algo con esto! Pinté una cartulina de azul y uso el brócoli como un pincel. Aplica pintura al papel, usando diferentes colores. Da un gran efecto de hojas. ¡Mira esto! ¡Oh, bonito! ¡Me encanta! ¡Muy creativo! ¡Como decido! ¡Es difícil, pero Kendall gana! ¡Sí! ¡Soy la mejor! ¡Oye, cálmate, Picasso! ¡Miren eso! ¡Aquí está el próximo desafío! ¡Qué emocionante! ¿Es broma? ¡No sé qué hay que hacer con eso! ¡Oh! ¡Hay un hilo suelto en mi ropa! ¡Y hay otro! ¡Es todo lo que necesito! ¡Tal vez podría ser útil! ¡Oh, maquillaje! ¡Tal vez no se dé cuenta! ¡Es mi oportunidad! ¿Actúa normal? ¿Nada que ver? ¡El crimen perfecto! ¡Cubro el hilo con labial! ¡Lo pondré en mi cuaderno! ¡Haré patrón este onda! ¡Luego cierro el cuaderno! ¡Tiro del hilo! ¡Y hará una pintura abstracta! ¡Se ve genial! ¡Guau! ¡Eso es impresionante! ¡Espera! ¿Britney? ¿Sí? ¡Oh! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ugh! ¡Quédatelo! ¡Usaré este pincel! ¡Pinto el lienzo de negro! ¡Y paro a la mitad! ¡Aplico una línea de pegamento! ¡Aplico pegamento en las partes blanco y negro! ¡Justo así! ¡Antes de que se seque le echo purpurina! ¡Debo ser rápida! ¡Oh! ¡Es un trabajo duro! ¿Ah? ¿Es oro? ¡Se vería genial en mi obra! ¡Hasta mi caspa es rica! ¡Pero quisiera un mejor champú! Coloco una plantilla de corazón y tomo una lata de pintura en aerosol. Rocio la plantilla con ella. ¡Es tan vibrante! Y quito con cuidado la plantilla. ¡Guau! Yo lo colgaría en mi pared. ¿Es bueno, no? ¡Oh, sí! ¡Espera que lo veas! ¡Guau! ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! ¡Bájalo! ¡Así está mejor! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¿Es especial? ¡Avísame la próxima vez! ¡Guau! ¡Mira cuántas cosas! ¡Es el final del desafío! ¡Anunciemos a la ganadora! ¡A mí! ¡A mí! ¡Elígeme! ¡Estoy nerviosa! ¿Quién será? ¡Es Kendall! ¡No puedo creerlo! ¡Dilo mejor! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡Compartamos dos premios! ¿En serio? ¿De verdad? ¡Yujú! ¡Ah! ¡No me gustan mucho los abrazos! ¡Es tan hermoso! ¡El arte es el verdadero ganador! ¡Queremos esto! ¡Yo quiero! ¡Soy la invitada! ¡Fue mi idea! ¡Suéltala o verás! ¡Basta! ¡La rompes! ¡Uh! ¡Mire eso! ¡Dibujaremos una rosa! ¿Qué es eso? ¡Señoritas! ¡Una rosa hermosa para dos flores hermosas! ¡Qué incómodo! ¡Tu belleza me conquista! ¡Me gustas! ¡Que comience el desafío! ¡Por fin! ¡Cielos! ¡Contrólense! ¡Será fácil distraerme! ¡Siento que veo una gran obra! ¡Me lo dicen siempre! ¡Vaya bigote! ¿Es en serio? ¡Oiga! ¡Yuju! ¡Es un desafío! ¿Recuerda? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡No se parece a una rosa! ¡A menos que! ¡Ya sé qué hacer! ¡Pongo triángulos al corazón! ¡Parecen pétalos! ¡Ahora dibujo el resto! ¡Se ve bien! ¡A dibujar las hojas! ¡Y el tallo! ¡Ya terminé! ¡Me salió bien! ¡Genial! ¡Y la mía! ¡Es minimalista! ¿Qué opinas? ¿Te gusta lo que ves? ¡Hermosas! ¡Tú ganas! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Cuál es el premio? ¿Tú? ¡Lo aprecio! ¡Huele increíble! ¡Era obvio que usted ganaría! ¡Está celosa! ¿Qué seguirá? ¡No tan rápido! ¡Giro yo! ¿Dónde para? ¡Uh! ¡Un pajarito! ¡Adorable! ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Sí, sí! ¡La pintura no es lo mío! ¡Pero veamos! ¡Imagínate un campo! ¡Eso ayuda! ¡Sí! ¡Este rojo! ¡Ay no! ¡Qué desastre! ¡Lo empeoro! ¡Vean mi mano! ¡Sé qué hacer! ¡Sabotaje! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! Bueno, usted causó esto. ¿Eso es mi culpa? Ah, no. ¡Esperen! ¡Este acto de vandalismo me dio una gran idea! ¡Podría funcionar! ¡Pintura negra aquí! ¡Y dibujo un pico! ¡Después piernas! ¡Ya parece un pájaro! ¡Listo! ¡Qué ave tan bonita! ¡Con un poco de ayuda! ¡Es trampa! ¡Pero me encanta! ¡El mío no es tan bueno! ¡Déjame verlo! ¡Si insiste! ¡Creo que yo gané! ¡Sí! ¡Hola, amiguito! ¡Me siento una princesa! ¡Guau! ¡Ah, ¿podría tocarnos? ¡Shu! ¡Fuera! ¡Búscalas tuyas! ¡Se cree especial! ¡Próxima ronda! ¡Te aplastaré! ¡Guau! ¡Tranquila! ¡Yo tomo el arte con seriedad! ¡Giremos! ¿Te sientes con suerte? ¡Uh! ¡Interesante! ¡Por favor! ¿Y el reto? ¡No entiendo qué dibujar! ¡Ya no está tan segura! ¡A comenzar! ¡Veré qué hace Luna! ¡Sin trampas! ¡Otra vez! ¡Había polvo! ¿Lo ves? ¡Sigamos! ¡Polvo! ¡Claro! ¡Dibuja una Y! ¡Ahora los dedos! Otro dedo y la mano Por último, el corazón ¡Terminé! ¡Es muy similar! ¿Qué opina? Creo que está bien Mi obra ¡Yo gané esta ronda! ¡Sí! ¡Bien merecida! ¿Qué? ¿Había un premio? Luna ¿Puedo? ¡Qué romántico! ¡Pero! ¡Pero! ¡Estoy sola! ¡Es mi turno de girar! Espera ¿Qué? Ok Pero hazlo bien ¡Un perro! ¡No debería ser difícil! ¿Así me intimidas? Ya verás Muy bien Un perro ¿Por dónde comienzo? ¡Yo amo los animales! ¡Hago un círculo! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hace? ¿Eso es un perro? Ya sé Haré círculos pequeños Con esto bastará Ahora sé mis círculos Pongo nariz y ojos Algunos detalles Y una cola ¡Listo! Un bonito cachorro ¡Ladrástico! ¿Entiende? ¿Cómo hiciste eso? Es ingenioso ¿Y el suyo qué tal? Bueno El arte es subjetivo ¿Sabes? Si lo ves de lejos Se parece a un perro ¡Uf! No se ve bien Veamos quién ganó ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Estoy muy feliz! ¿Gané un perrito? Yo quisiera uno ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Es lindo Pero quiero uno real Me lo quedaré Todo suyo Veamos quién gira Bueno Está bien ¡Sí! ¡Gané! Yo la giro Esperen ¿Tijeras no cortan papel? ¡Uh! ¡Un conejo! ¡Será genial! Sé que las tijeras ganaban ¡Alto! Parecen orejas de conejo Tengo una idea Mejor dibujo Así es más fácil El cuerpo Ahora las patas Todo conejo come zanahoria Los ojos y la boca El rosa es perfecto para sus orejas Y la boca Pinto la zanahoria Y un poco de verde ¡Y tenemos al conejo! Se ve muy bien ¡Guau! Impresionante Debo apurarme Soy mala bajo presión Pero tiene una zanahoria ¡Guau! ¡Volví a ganar! ¡Viva Joe! ¡Viva Joe! Esperen ¿Y eso? ¿Zanahorias? Me alegra haber perdido Ahora verá mejor Tierno, ¿verdad? ¿Quieren probar? Solo es un corazón Un par de líneas curvas Hace tiempo que no hago uno Veamos de nuevo Una curva por aquí ¡Ah! Soy terrible en esto No emparejo los lados Me llevará una eternidad Pero tal vez la cuadrícula Ayude Usaré cada cuadrado Bajando una y otra vez Eso cubre la mitad inferior Y la parte de arriba Es mejor con diferentes colores Unos pocos más ¡Impresionante! Échale un vistazo ¡Qué enfoque único! ¿Y este? Un poco literal para mi gusto Creo que Matt ganó esta ronda ¡Oh, sí! ¿Por qué tarda tanto? Casi termino Su paciencia valió la pena ¡Tarán! Parece divertido Dibujar un chico es muy fácil Siempre veo uno al espejo ¡Genial! ¿Dónde aprendió Ellie a hacer eso? No puedo entregar esto Matt, no tienes tiempo Veamos sus dibujos Tengo que pensar rápido ¡Listo! ¡Un chico! ¿Ah? Creo que sí es un chico ¡Espera! Haré un pequeño ajuste ¡Bien! Tienes un minuto ¡Gracias! Estas letras serán útiles Primero, únelas todas juntas Mira, está saliendo Y un poco de color a esto ¡Oh, es guapo! ¡Ja! ¡En tu cara desafío! Mi obra de arte ¿Qué piensas? ¡Dos picazos en formación! ¡Sabía que podíamos! ¡Miau! Hipnotizante, ¿eh? Bueno, despierten ¿Dibujaremos un gato? Está bien, supongo Esto es complicado Cuando quieran ¿Bigotes? Quisiera un poco de inspiración ¿En serio está dormida? Ahora puedo trabajar ¡Di adiós, gatito! ¡Vienes conmigo! Oye, Eli ¿Cómo conseguiste eso? Es injusto También quiero uno Y también seré inteligente ¡Ah! ¡Buen chico! Prefiero uno real ¡Oh! Lo hice de nuevo ¡Eres mi mejor amigo! Y te voy a dibujar ¡Eres más grande de lo que esperaba! ¡No puedo trazarlo! ¡Tal vez si te giro! Esto no funciona ¡Qué feliz accidente! ¡Escribiste gato! Matt, ¿lo sostienes? ¿Y tú de dónde saliste? ¡Como sea! ¡Hagámoslo! ¡Mucho mejor! Haré que la palabra gato parezca uno real Este pequeño Será marrón No olvido las orejas Y algunas rayas lindas Casi tan lindo como el real ¿Qué piensas? ¿Hay alguien en casa? ¿De qué me perdí? ¡Cierto! ¡Gatitos! ¡Buen trabajo, Ellie! Eso se ve muy familiar, Matt Y ahora sé por qué ¡Perdón! ¡Yo gané esta ronda, entonces! Ser creativo es más que rayar una hoja ¿Ya terminaron de bailar? ¡Porque harán perritos! Esto será interesante Empiezo por las orejas Matt, ¿quieres ayuda? ¡Mira a este perrito de aquí! ¿Qué? ¿Un perro? ¡Oh, olvídalo! ¡Oh! ¡Oye, Ellie! ¿Ves al perrito? ¡Oye, lo veo ahora! Es como un Rottweiler Haré su contorno Pondré mis propios detalles Como su pequeño collar ¿Y qué es un perro sin ojos dulces? Viene su nariz húmeda Y una lengua larga Colores adecuados Y es una verdadera obra de arte Vaya, soy buena Buscaré algo de ayuda extra No creo que esto funcione ¿Cómo esta cosa terminó aquí? ¿En serio? Esto es lo que buscaba ¡Qué buen chico! ¡Y muy guapo! ¡Oh, realmente es adorable! ¡Espera! ¡No! ¿Y tu dibujo? ¡El mío está listo! Veo que te inspiré Sí, pero ahora quiero acariciarlo Es tan suave Por último, pero no menos importante El morado ¡Atención, por favor! No terminamos Un arco iris, ¿ah? Que empiecen los juegos No olvido este Siempre comienzan con rojo Mira, ya parece un arco iris No me gustan los marcadores No es pies Ni está dibujando Oye, ¿es un pop-it? Amo esas cosas Y es lo que necesito ¡Ja! ¿No es genial? Pero lo usaré para algo diferente Cada línea tendrá su propio color Un par más aquí ¡Listo! No olvido los agujeros Ahora un giro rápido ¿No es satisfactorio? Casi tanto como esto ¡Maestra! ¡Cuidado! ¡Oye! Terminamos ¡Guau! ¡Qué hermosos colores! La ejecución te falló Ok ¡Eso es original! ¿Tienes una idea para una obra de arte Pero no sabes cómo abordarla? ¡Calma! Tenemos trucos para convertir ideas normales En obras maestras Ahora dejemos que la creatividad fluya Mi crush me tiene inspirada Espero que aprecie esto No pierdo nada ¿Qué tal, David? ¡Qué bien! ¿Qué me habrá escrito? Sí También tengo algo que decir ¡Cálmate, corazón! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Mis libros! Perdón Déjame ayudarte ¡Oh! ¡Qué suave! Ajá ¡Guau! Ah, ¿mis libros? ¡Oh, sí! Así que... Sí, gracias Creo que me enamoré Espera Solo otra mirada Sí Este chico es especial ¡Oh! Eso le diré Nada como recordarle a tu amor Cuando la viste por primera vez Lo difícil ya está ¡Lindo! ¡Guau! ¡Me acuerdo! Es un encanto Te amo, nena Preparar tu proyecto de arte Es parte del proceso Uno muy desordenado Bueno, a convertir mi idea en arte El primer trazo es el mejor Pongo azul aquí Ya toma forma ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien Mantén la calma Inhala hondo Puedo hacerlo Soy completamente capaz Llegó la hora Con calma Calma ¡Acho! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Pero espera! ¡Qué interesante forma! ¡Puedo trabajar con eso! Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos Y en mi caso Pétalos Una vez que des toda la vuelta Pon verde para los tallos y las hojas ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien ¡Hasta puedes unirlos! Rellena bien el espacio Sabía que podía hacerlo ¡Wow! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? Consérvalo, Annie Debo hacer más creaciones Y ahora tomaré un enfoque diferente ¡Pero calma! El tema sigue siendo el mismo ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas ¡Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado Toma pinturas infladas como estas Así creas texturas nuevas ¡Con un globo! ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello Y tendrás estas flores divertidas y únicas No olvides esta Genial, ¿verdad? Increíble ¿Qué te parece? ¡David! ¿Cómo se te ocurrió eso? Mi ingrediente secreto ¡Oh! Esta foto es alegre ¡Tan buena para enmarcarla! ¿Y por qué parar ahí? ¡Necesito inspiración! ¡Ajá! Sí ¿Qué dijiste? ¡Oh, Susan! ¡Eres mala! ¡Oh, no sé! ¡Oh, perdón! ¡Mi papel! ¡Oh! ¡Fue mi culpa! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está arruinado! ¡Oh, no sé! ¡Oye! ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? ¿Por qué eso haremos? ¡Oh! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Puedes hacer diferentes tamaños! ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? ¡Tantos como quieras! ¡Esto se pone loco! ¡Puedes usar casi cualquier cosa! ¡Mientras sea circular! ¿Crees que fue suficiente? ¡Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Mi pequeño artista! Ok Este lugar tiene su encanto ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! ¡No sé! ¿Qué? ¡Oye! ¡No veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto ¡Lo vi primero! ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! Unos cuantos círculos podrían ayudarme Hay que saber poner las líneas Lindo, ¿no? Pero algo de color hará que resalte El amarillo es un color vivaz ¡Perfecto para un chico alegre! Y qué tal algo de verde Es un color pacífico Y azul para un placer visual Me gusta empezar con los bordes Le da un buen acabado, ¿no? ¡Ya casi! Unos toques finales Y así es como se hace, amigos Es una obra maestra ¿No lo creen? Sí, estoy complacido ¿Qué es eso? Usa una mano extra Una mano es todo lo que hace falta Bueno, eso hay unos cuantos puntos y líneas ¿Ves la cara del pájaro? ¡Calma! Pronto estará hecha Estas ramas lo hacen obvio Por aquí sus lindas patitas Algo de vegetación Muy pacífico ¿Ya ves al pájaro? Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo Nada mal Los dos son muy buenos ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien Parece que está dormido ¡Oiga! ¡Oh! Terminaron, ¿no? ¡Gran trabajo! Ahora denme cinco minutos más Pues muy bien Quiero algo que llame la atención Y sé justo lo que es Los tonos complementarios mandan Pero le falta algo ¿Qué será? ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! ¡Ahora no! ¡Ok! Aún te queda mucha pintura Lo que me deja espacio para jugar ¡Gracias! Es que no sé qué hacer Bueno, voy a probar ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? ¿David? ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! ¡Hice esto! ¡La llamo agua de estanque! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Divertido, ¿no? ¡Ni que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco La simetría puede ser muy hermosa Y para probarlo, tú la creaste solo ¡Una hermosa mariposa! Esta línea hará que cobre vida Y el contorno de sus alas ¿El otro lado? ¡Eso es! Solo admira esta belleza pura Y es solo el comienzo, hijo ¡Qué reto tan creativo! Esperamos que te haya inspirado Para crear tu propia obra maestra ¿Pero quién crees que hizo la mejor obra de arte? ¡Anny o Betty! Dinos en los comentarios Recuerda compartir este video ¡Dale me gusta y suscríbete para más videos! A continuación vamos a hacer nubes ¡Alcancen el cielo! ¿El cielo? ¡Ya estoy inspirado! ¡Nunca he pintado nubes antes! ¿Pisas con algo de morado? Como un bonito atardecer Ahora un poco de rosa, bebé ¡Oh, qué bonito! Y aquí está el océano Cazando algunas olas Todo hecho Lo que significa que es hora de un descanso Estos chicos me hacen reír mucho ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Me encanta ese movimiento! ¡Sacúdenlo! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muévete! ¡Oh! ¿Dónde aprendiste eso? ¡Vamos! ¿Yo? ¡Nah! ¡No puedo! ¡No! ¡Como quieras! ¡Bapá! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Buhú! ¡Oh sí! ¡Siente el ritmo! ¡Ajá! ¿Qué está haciendo? ¡Basta! ¡Hazel! ¡Lo siento! ¡No pude evitarlo! ¿Dónde está mi pintura? ¡Oh no! Chicos, creo que me senté en mi pintura ¿Creen que la arruiné? ¡El momento de la verdad! ¡Oh no! ¡Oh! Eso está bastante mal Pero tal vez pueda arreglarlo Los colores son lindos Creo que tengo una idea Tengo un gran punto de partida Algunas líneas colocadas cuidadosamente pueden cambiar las cosas Ahí Pero avancemos hacia la noche ¡Hola Luna! Nada como un cielo nocturno ¿Ves cómo hace resaltar todo lo demás? Un poco de hora también ayuda ¿Alguien quiere pedir un deseo? Todo está tomando forma ahora ¡Es increíble! ¡Dámelo! ¡Qué hermoso! ¡Me siento inspirado! Solo dame un minuto Un poco más Ustedes dos ¡Alto! ¡Oh! ¡He terminado! Lo llamo montañas en la noche ¡Wow! ¡Me encanta! Y tú ¡Muéstrame! ¿Yo? ¡Oh! Justo terminé ¡Tadá! Lo llamo montañas estrelladas Mmm Déjame pensar ¡Ambos son ganadores! ¡Mua! ¡Genial! ¡Arriba! ¡Oh sí! X nos da 5 Ajá Y eso hace que... ¡Y! ¡Oye! ¡Presta atención! ¡Oh! ¡Estoy despierta! Más te vale estarlo ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡B-R-P! Solo siéntate aquí y vale ¡Oh caray! Esto está muy apretado ¡Oh! ¡Arriba vamos! ¡Jeje! Aquí Ponte esto ¡Estúpida cabeza grande! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Ahora solo necesito una cara Es como mirarse en el espejo Ahora a reproducir ¡Nos vemos! Volveré en una hora Nota el patrón Lo estás entendiendo ¿verdad? Ahora si sumas estos juntos ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ok! Esto es complicado ¿Obtuvo la respuesta? Aquí está mi respuesta al problema ¡Ah! Es hora de papitas ¡Está bien! ¡Está bien! Solo una ¡Genial! Finalmente es mi turno ¡Hola! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Mmm! ¿Eh? ¿Otra vez? ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Dame más! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Dios! ¡Nunca termina! ¡Oh! Espera ¿Ya no queda ninguna? ¿Sólo migajas? ¡Wow! ¡Genial! Pero espera ¡Ehh! ¡Oye! No se permite comida en clase ¡Bien! ¡Oh! Espera Mira eso ¿Puedo tomar un post-it? ¡Está bien! ¡La victoria es mía! ¡Dámelo! ¡Ja ja! Ahora estamos hablando Mira este truco ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Que comience el recorte! ¡Cuidado! Esto está súper afilado Tengo que pasar por montones de capas ¡Levántalo! ¡Te obtienes! ¡Una caja de dulces secretas, bebé! ¡Oh, sí! Suena como música para mis oídos ¡Y me lo merezco! ¡Hurra! ¡Salud! ¡Hola! ¡Comparte! ¿Qué compártate? Eh... Pensé que vi dulces ¡Qué raro! ¡Oh, bueno! Quizás necesito lentes nuevos ¡Eso estuvo cerca! ¡Genial! Hoy estamos dibujando unicornios ¡Interesante! Eso no puede ser demasiado difícil ¡Uh! Pensándolo bien ¡Mira esto! ¡Todos están prácticamente terminados! ¡Ese es tu lápiz! ¡El mío parece un monstruo al lado de eso! ¡Hilarante! ¡Sí! ¡Muy gracioso! Déjame ver Supongo que puedo hacer esto de una manera diferente A través de la magia de plegar Uno grande para empezar Entonces las cosas se complican un poco Oye, estamos llegando a algún lugar Pero no es nada sin algo de color Primera parte hecha ¡Hora del rojo! ¡Ya casi! Bueno, mira eso ¡Tadá! Lo envuelvo y ya está listo Solo tengo que deshacerme de estas cosas Luego dóblalo ¡Asombroso! No olvides el lado abierto ¡Aquí vamos! Está bien cerrado Snip Esta parte queda abierta Hagan paso para la tinta ¡Hola! Añade un poco de relleno también Será más fácil de sostener No olvides sellar el extremo también No quieres que se escape ninguna pelusa Ahora tengo un super lápiz gigante Y funciona perfectamente ¡Oh, sí! El mío va a ganar ¡Ah! ¿Dónde consiguió eso? ¿Quieres intercambiar? ¡No! ¡Oh, changos! ¿Cuándo va a comenzar la clase? ¿Dónde está Miles? ¿Miles? No tengo idea Ya estoy aquí Lo siento ¡Uf! ¿Qué me perdí? ¡Uf! Eso fue desafortunado Un momento Mis cosas están por todas partes Ok, casi lo tengo todo ¡Ay! Eso va a dejar una marca Bien Ahora estoy totalmente listo Mis marcadores también están listos Genial Estoy todo oídos ¡Miles! ¡Ve a la pizarra, por favor! ¡Ahora! ¿De verdad? ¿Quieren que vaya yo? Ah, está bien ¡Rayos! Estoy atascado ¿Qué está pasando? Mis cosas están en el suelo de nuevo ¡Oye, Miles! Mira Es mi truco especial con el calcetín Siempre tengo uno listo para usar, ¿ves? Eso es brillante Las cosas están a punto de ponerse creativas por aquí ¡Oh, Miles! ¡Miles! ¿Qué crees que estás haciendo debajo de la mesa? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Oye, Miles! ¡Ah! Un momento Cortador de marcadores de calcetín a tu servicio Estas cosas no van a ninguna parte Tengo espacio para todos ellos ¿Ves? Estoy listo para aprender ¿Tienes un problema para resolver? ¡Lo tengo! ¡Bum, bebé! Fácil Arrasando ¡Buen trabajo! Así es ¡Oh! Mi bolígrafo se quedó sin tinta Te tengo, profe Toma el que quieras Está bien, supongo ¡Gracias! Mi trabajo aquí ha terminado De nada Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos Madison Mira esto Espero que te gusten las paletas ¿Pero dónde está la real? ¡Oh! ¡Ahí está! Genial, ¿no? ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Lista para la clase de hoy? ¡Va a ser buena! ¡No puedo esperar! Aquí está la primera palabra Quiero que la escribas ¡Adelante! Esto será fácil ¡Eso es! ¡Concéntrate! ¡Listo! ¿Qué opinas? ¿Qué... ¿Qué es eso? Intentemos de nuevo Intenta con la letra R ¡Claro! ¡Puedo hacer eso! ¡Esa es la actitud! ¿Qué te parece? ¡Ay! Sabía que enseñar no era lo mío ¡Alto! Ese carchero convenientemente colocado Me dio una idea Lo cambiará todo Escribo la letra R Y luego coloreo Ahora dibujo una bonita flor Luego una cara Y el cuerpo Se ve bien Pero le falta color La clase de arte es mejor que la ortografía Debería ser la más a menudo Ahora algunas gotas de lluvia ¿Podrías dibujar el contorno de una capa? ¡Guau! ¡Sí! Voy a intentarlo Esto es mucho más fácil ¡Guau! ¡Increíble! ¿Estás viendo esto? ¡Gran trabajo! Sabía que podrías Y esto es para ti ¿Esto mejor que tienes? ¡Alto! ¡Ah! Sentirás dolor, Jared Hora de la clase de hoy Dejen las tonterías ya mismo ¿Empezamos? Hoy quiero que Hagan un dibujo ¡Oh! ¡Emocionante! ¡Aburrido! ¿Qué hace Madison? No puedo pensar en nada El arte no tiene sentido Será mejor que haga algo Hay tanta pintura para elegir ¡Oh! ¡Es tan frustrante! ¡Aguarda! ¿Ya terminaste? ¡Vamos! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡Puedo usar mi cadena! Pinté un lienzo Con pintura blanca Coloco la cadena En diferentes posiciones Y ángulos Dejo gotas coloridas Sobre el papel Las alterno Por los bordes Paso la cadena A través de este anillo De metal Y muevo la pintura Creando un patrón único ¡Lo sé! ¡Impresionante! ¡Ya pueden aplaudir! ¿De qué hablas? ¡Guau! ¡Es genial! ¡Pero! ¡Pero mi unicornio Es más lindo! ¿Lo sabes, no? Jared El uso de colores La emoción Sabía que había Un genio artístico ahí Está bien, Madison Sus calificaciones Creo que es justo ¡Bravo, Jared! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Yo soy la talentosa! ¡Ya no más! ¡Soy el nuevo favorito! ¿Qué toma tanto tiempo? ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡No puede esperar todo el día! ¡Pasando! ¡Ups! ¡Hay una pared! ¡Hace cosquillas! ¡Amo la oficina del dentista! ¡Jarret! ¡Silencio! ¿Qué dijiste? ¡Oh! ¡Basta! ¿Podemos venir cada semana? ¡Apúrense! 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 sus manos. Uso un lápiz para agregar sombras. Brotar el lápiz da un mejor efecto. ¿Qué opinas? Genial, ¿no? ¡Guau! ¡Es asombroso! Es tu turno, hijo. Perdón por la espera. ¡Ah, ahí estás! ¡Pasa! ¡Ah, me daría un... no importa! Tengo que irme. ¡Vamos, hija! ¡Despacio, papá! ¡Pero el concurso! ¡Debes ser perfecto! Eres muy talentosa, hija, pero vamos. Tenemos que irnos. El tiempo no espera. ¡No me presiones! ¡Papá, espera! ¡Ay, no! ¡Mi niña! Todo está bien. Papi está aquí. ¡No lo está! ¡Mi dibujo se arruinó! ¡Míralo! Sí, se ve terrible. ¿Qué hay del concurso? ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Piensa! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! ¡Ya sé! ¡Papá, al rescate! Haré un dibujo con ambas manos. Será como una imagen de espejo. No sabía que podía hacer esto. ¡Listo! ¡Terminé! Se ve bien, ¿no? ¡Guau! ¡Me encanta, papá! Ahora entra allí. ¡Yo te sigo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Sabía que podría, sí, ¿verdad? Y todo gracias a mi talento. Hora de crear una obra maestra. Debería ser suficiente pintura. Ahora la esparzo. Hola, hijo. Esa fue una gran ducha. Será mejor que seque mi cabello. Nada como el viento despeinándome. ¡Chalala! ¡Oh! ¡Mamá, ten cuidado! Probaré un nuevo look. ¡Oye! ¡Mira lo que haces! ¡Me gusta esa gorra! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡No! ¡Mamá, arruinaste mi pintura! ¿Por qué lo hiciste? ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¡Así está mejor! ¡Esta es tu culpa! ¿Qué haré ahora? ¡Oh, hijo! Lo siento mucho. No me di cuenta. No te preocupes. Arreglaré esto. Creo que tengo una idea. ¡Mira esto! Vierto pintura acrílica a un lienzo. La perderé en un círculo. Y usaré diferentes colores. Luego uso el secador para esparcirla. Creará un patrón de onda. La pintura se mezclará y creará algo especial. ¡Mamá! ¡Es... es asombroso! Lo sé, querido, pero no lo habría hecho sin un secador. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Estoy inspirado! Voy a pintar algo. Ese es el espíritu. ¡Ah! ¡No tan rápido, mamá! Usaré eso. ¡Ah! Está bien. Creo que será un mal día para mi cabello. El pastel pronto estará listo. Debería limpiar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Deberíamos ir de vacaciones! ¡Mira qué arenas doradas! ¿Qué dices? Me vendría bien viajar. Pero comprobaré una cosa. Estoy un poco quebrada. Déjame contar. ¿Están los vuelos? ¿Alojamiento? No, no va a pasar, Jared. ¡Oh! ¡Es tan injusto! Está bien. Imaginaré que estoy en una isla. Lo siento, hijo. Tengo algo para ti. Tal vez esto te anime. ¡Mira esto! Una concha marina de una playa. ¡Mamá! ¡Es bonita! Pero no vas a comprarme con eso, mamá. Pensé que iba a funcionar. ¿Ahora qué voy a hacer? Tiene que haber algo. ¡Alto! Tal vez pueda usar este papel de aluminio. Pongo pintura en un lienzo y luego arrugó el papel. Aplico el papel de aluminio sobre la pintura. Esto la mezclará. Y le dará un efecto texturizado. ¡Añado algunos detalles más! ¡Como estas conchas! Es como estar en la playa. Casi puedo escuchar las olas rompiendo contra la orilla. Jared, mira esto. Es muy lindo, ¿no? ¡Guau! Hace que quiera broncearme. Es genial, mamá. Pero no es estar de vacaciones. Espera, tengo otra idea. Le pondré un cartel de en venta y esperamos. ¡Ajá! Un crédulo. Digo, un gran cliente. ¿Qué acaba de pasar? ¡Somos ricos! O sea que podemos... ¡Ay, Dios! ¡Qué gran día! ¡Eres la mejor, mamá! ¡Espérame! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Ok, ¿listas para dibujar? Calentemos con un arcoiris. Un arcoiris, ¿no? Buen calentamiento. Ya sé. Mi bolsa de cosas podría ser útil. Veamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pequeño! ¡Oh! ¡No! Buen chico. Esto es lo que buscaba. ¿Lista para la magia? Estos colores pronto serán mi arcoiris. Solo dejo unas cuantas gotas. ¡Listo! Bueno, ya casi. Genial. Vamos a trabajar. ¡Oh! ¿No es satisfactorio? Hay que trabajar con lo que se tiene. ¡Hecho! ¡Oh! Queda un poco sucio. Ahora despego la cinta. Nada como una línea prolija. Bueno, que sean tres líneas prolijas. ¡Listo! Gracias por la ayuda. Impresionante, ¿no? Supongo que está bien. Puedo con esto. ¿Hola? ¿Debo hacer todo yo misma? ¿Acaso? ¡Qué bonito! ¡Vamos! Quiero espacio para mi creatividad. ¡Interesante! ¡Claro! Mira y aprende. Es bonito con tantos colores, ¿no? Espera que veas lo que sigue. ¿Ves? A veces trabajo mucho. Y una vez hecho, queda una hermosa arena arcoiris. Mira qué tonos vibrantes. ¡Tarán! Eso fue impresionante. Oh, pero aún no acabo. Es como un pequeño arcoiris bailarín. Le da personalidad, ¿no? Y bien. Ambos son interesantes. Es por eso que ambas ganan. Oh, está bien. Oh, ¿nos dará un desafío o qué? ¡Ajá! Oh, dispositivos, ¿entendido? Un dispositivo, ¿eh? Oh, no se diga más. Sé a quién llamar. Oh, ahí está. Es lindo, ¿verdad? Pero puedo mejorarlo. Está bien. Ahora a trabajar, ¿de acuerdo? Y comienza. Así lo haré. ¿Veo lo que creo que veo? Sí, es increíble. Lo sé. Ahora dibuja, pequeño. Como cada artista debe inspirarse. Aquí tienes. ¿Podrías manejar un pequeño gatito? No hay problema. Esta cosa es ideal para hacer un círculo perfecto. ¿Ya ves lo que es? Dale un minuto. Llegará ahí. Mira esas líneas perfectas. ¿Qué demonios? No apruebo eso. ¿Hasta un robot crea arte? Así parece. ¡Chu! Parece que ya está. Y no hace falta decir que es perfecto, ¿ve? Bueno, dos pueden jugar a eso. Con las formas correctas. Veamos. Debo ensamblar un poco. Y listo. Ahora un trozo de plástico y una imagen en tu teléfono. Y ¡pup! Puedes copiarla. Inventivo, ¿no? Ser ingeniosa funciona. Casi listo. Se vuelve muy lindo. Creo. Aburrido. ¿Y quién gana? Por razones obvias, Naomi. ¡No puede ser! Resulta que ser creativa es lo mejor. ¡Tonto robot! ¡Pasa la basura! ¿Me escuchaste? No. Tú eres la basura. ¿Qué? ¿Me dibujaste algo? ¿Se supone que es gracioso? La tecnología me falló hoy. Bueno, ¿ahora qué? Oiga, señor. Oh, por supuesto. Lo siguiente es origami. Origami. ¿O qué? Menos mal que siempre tengo papel. Bromeo, el sirviente me lo dio. Prefiero el papel que realmente vale algo. El oro es mejor. Aquí tienes. ¡Guau! ¿Es de verdad? Mejor me pongo a trabajar. Muy bien, aquí vamos. Esto se pone caliente. ¡Guau! Se convirtió en oro. ¿Pero por qué parar aquí? Adentro vas. ¡Oh, Dios! ¡Sí, sin duda funcionó! ¡Fantástico! Señorita Betty. Gracias, chef. ¡Eso es injusto! ¡Eso es injusto! Me pregunto si tengo papel. No es de oro, pero servirá. ¿Listos para ver magia, chicos? ¡Ese papel está tan arrugado! ¡Sí, muy gracioso! Pero puedo cambiar las cosas. Debo ser rápida. ¡Como nuevo! ¡Como sea! Tengo otras cosas de que preocuparme. Unos pliegues y esto no se verá como una hoja de papel. Dibujo unas marcas aquí. Se ve extraño ahora, pero tendrá sentido luego. ¿Ya ves lo que hago? ¡Es la chica más linda del mundo! ¿Ah? Ten paciencia, ¿quieres? Unas líneas más aquí. Y ahora de este lado. Doblo sus solapas y dibujo los espacios en blanco. ¡Ya! ¡Listo! Si tú lo dices... Color, por favor. Ahora puede bailar, ¿ves? Puedo hacer que su cuerpo se mueva. ¡No puedo competir contra eso! ¡Oh, sí! Solo hago un pliegue arriba y otro en la otra dirección. Y sigo hacia abajo de todo. Luego dibujo una línea recta aquí. Sigo bajando así. Luego cierro para que sea un cuadrado. ¿Sabes lo que es? Y aquí dibujo un conejito. ¡Qué lindo es! Y tendrá un amigo osito. Adorable, ¿verdad? No olvido colorearlos. El naranja y azul siempre resaltan. Amiguitos animales. Los colores les dan vida. Una última cosa. Doblo el papel hacia abajo. ¡Tarán! ¡Hecho! Está reñido. Pero mira a esa bailarina. ¡Tú ganas! Pero ¿y mi linda creación? ¿Tienes una idea para una obra de arte pero no sabes cómo abordarla? ¡Calma! Tenemos trucos para convertir ideas normales en obras maestras. Ahora dejemos que la creatividad fluya. Mi crush me tiene inspirada. Espero que aprecie esto. No pierdo nada. ¿Qué tal, David? ¡Qué bien! ¿Qué me habrá escrito? Sí, también tengo algo que decir. ¡Cálmate, corazón! ¡Veamos! ¡Mis libros! Perdón, déjame ayudarte. ¡Qué suave! ¿Mis libros? ¡Oh, sí! Así que... Sí, gracias. Creo que me enamoré. Espera, solo otra mirada. Sí, este chico es especial. ¡Oh! Eso le diré. Nada como recordarle a tu amor cuando la viste por primera vez. Lo difícil ya está. Lindo. ¡Guau! ¡Me acuerdo! Es un encanto. Te amo, nena. Preparar tu proyecto de arte es parte del proceso. Uno muy desordenado. Bueno, a convertir mi idea en arte. El primer trazo es el mejor. Pongo azul aquí. Ya toma forma. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Ugh! ¡Vamos, concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien. Mantén la calma. Inhala hondo. Puedo hacerlo. Soy completamente capaz. Llegó la hora. Con calma. Calma. ¡Acho! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Pero espera! ¡Qué interesante forma! Puedo trabajar con eso. Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos. Y en mi caso, pétalos. Una vez que des toda la vuelta, pon verde para los tallos y las hojas. ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien. Hasta puedes unirlos. Rellena bien el espacio. Sabía que podía hacerlo. ¡Guau! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? Consérvalo, Annie. Debo hacer más creaciones. Y ahora tomaré un enfoque diferente. Pero calma. El tema sigue siendo el mismo. ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas. Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado. Toma pinturas infladas como estas. Así creas texturas nuevas. Con un globo. ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello. Y tendrás estas flores divertidas y únicas. No olvides esta. Genial, ¿verdad? Increíble. ¿Qué te parece? David. ¿Cómo se te ocurrió eso? Mi ingrediente secreto. Oh, esta foto es alegre. Tan buena para enmarcarla. ¿Y por qué parar ahí? Necesito inspiración. Sí. ¿Qué dijiste? Oh, Susan. Eres mala. Oh, no sé. Oh, perdón. Mi papel. Oh, fue mi culpa. Ups. Mira lo que hiciste. Está arruinado. Oye. ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? Porque eso haremos. ¿Puedo? Sí. Puedes hacer diferentes tamaños. ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? Tantos como quieras. Esto se pone loco. Puedes usar casi cualquier cosa. Mientras sea circular. ¿Crees que fue suficiente? Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Mi pequeño artista! Ok. Este lugar tiene su encanto. ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo. ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! No sé. ¿Qué? ¡Oye! ¡No veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí. ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto. Lo vi primero. ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! Unos cuantos círculos podrían ayudarme. Hay que saber poner las líneas. Lindo, ¿no? Pero algo de color hará que resalte. El amarillo es un color vivaz. Perfecto para un chico alegre. ¿Y qué tal algo de verde? Es un color pacífico. Y azul para un placer visual. Me gusta empezar con los bordes. Le dan buen acabado, ¿no? ¡Ya casi! Unos toques finales. Y así es como se hace, amigos. Es una obra maestra. ¿No lo creen? Sí, estoy complacido. ¿Qué es eso? Usa una mano extra. Una mano es todo lo que hace falta. Bueno, eso hay unos cuantos puntos y líneas. ¿Ves la cara del pájaro? Calma, pronto estará hecha. Estas ramas lo hacen obvio. Por aquí sus lindas patitas. Algo de vegetación. Muy pacífico. ¿Ya ves al pájaro? Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo. Nada mal. ¡Oh! Los dos son muy buenos. ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien. Parece que está dormido. ¡Oiga! ¡Oh! Terminaron, ¿no? ¡Oh! 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 Ahora denme cinco minutos más. ¡Pues muy bien! Quiero algo que llame la atención. Y sé justo lo que es. ¡Los tonos complementarios mandan! ¡Pero le falta algo! ¿Qué será? ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! Ahora no. Ok. Aún te queda mucha pintura. Lo que me deja espacio para jugar. ¡Gracias! Es que no sé qué hacer. Bueno, voy a probar. ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? David. ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! ¡Hice esto! ¡La llamo agua de estanque! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Divertido, ¿no? ¡Ni que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! ¡Esta línea hará que cobre vida y el contorno de sus alas. ¿El otro lado? ¡Eso es! ¡Sólo admira esta belleza pura! ¡Y es solo el comienzo, hijo! ¡Sí, oh, sí! ¡Estoy destrozando este nivel! ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? ¡Oh, una silla desocupada! ¡Sólo me apretaré hasta aquí! ¡Tío, al fin! ¡Me tomó una eternidad llegar hasta aquí! ¡Pero ahora todo está listo, así que es hora de empezar! ¡Me forma seguro de que está estirada y lista! ¡Ah, mejor! ¡Furia! ¡Vencer este calabozo y no seré el récord de velocidad! ¿Qué? ¿Qué es que pueden lanzarme estos TNJ? ¡No les resultará! ¡Mueran! ¡Ay, qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¿Me perdí a partir el récord de velocidad? ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? Mis teclados están por todos lados. Lo arreglé por completo. ¡Mira esta W! Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de Foxy. No quiero llenarme más. Eso solo causará problemas. ¡Listo! Las llené todas y ahora están asentadas. Ahora puedo sacarlas. ¡Oh, mire qué bonita está esta! Ahora puedo ponerlas en mi teclado. Reemplazarán las teclas que me faltan. Muy bien, me siento genial con mi nuevo y lindo teclado. Hora de volver a mi carrera. Solo debo estirarme. ¡Furia! ¡Vamos, puedes hacerlo! Presiona más fuerte, más rápido. ¡Espera! ¡Wow! ¡Lo logré, batía récord! ¡Mi teclado de la suerte fue la clave! ¡Oye, muy bien! ¡Buen trabajo y toda una ronda de aplausos! Muy bien. Hora de asegurarse de estar protegida con este bloqueador solar. ¡Suficientes burbujas! Hora de jugar con mi sandía. ¡Oh, es tan aplutujable! ¡Me encanta! Oye, espera un segundo. Hay una maceta vacía justo ahí. Déjame plantar mi pequeña sandía en la tierra. ¡Listo! Ahora solo debo esperar a que crezca. ¡Sí! ¡No tomo nada de tiempo! ¡Muy bien! ¡Esa idea es genial! ¡La haré! ¡Muy bien, sandía! Hora de cultivar un árbol de sandías. ¡Mamo! ¡Tú puedes hacerlo! Este, ¿qué diablos está haciendo Sonia ahí? Ah, bueno. ¡Sandía, ¿por qué no estás creciendo? ¿Eh? Oh, no. Se ve muy alterada. Debo hacer algo para animarla. Empezaré a hacer capas con esta arcilla polimérica. Y también tengo esta bola de arcilla roja. Ahora solo necesito enrollarlo todo. Luego necesito esta herramienta porque cortaré la arcilla. Aunque debo tener cuidado. No quiero aplastarla. Bien, tengo mis dos cortes transversales. Todo lo que necesito es esa rebanadita en el medio. Hora de tomar de nuevo mi herramienta para la arcilla. Porque necesito cortar el círculo por la mitad. Bien, déjame tomar esta pequeña cuña. Hora de hacer otra rebanada. ¡Somo un pal! Está saliendo muy bien. Eso bastará. Ahora debo limpiar esta pieza de arcilla. Así está bien. Pero a esta sandía le faltan las semillas. Agregaré estas cuantitas negras. Quedarán muy bien. Pero no solo quiero semillas. Quiero una sandía feliz. Eso es. Ahora tiene una carita feliz. ¡Qué linda! Sonny, te hice una pequeña cosita. ¡Un gollar de mini sandía y aretes a juego! ¡Son tan lindos! ¡Me gustan mucho! ¡Gracias! De nada. No quería verte tan triste. Oye, plantaré esta en su lugar. ¿Qué? ¿Sony? ¿Qué? Esto no tiene sentido. ¡Detente. ¡Hasta en su lugar! ¡Es hora de oír de mí! ¿Qué tengo? Ya vas a de oír. Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar. ¡Ah! ¿Ahora? ¡Tallemos! ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? ¡Ah! ¡Está suelta! ¡Sí! ¡Adoro a mis monstruos! ¡Son los mejores! ¡Ejá! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vente ya! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero bañarme! ¡Odio los baños! ¡Eres la más mala de la historia! Bien, entonces soy malvada, pero te bañarás. ¡No! ¡No puedes atraparme! ¡Nada de tallar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás volviendo loca! ¡Hurra, patitos! ¡Bueno, nadando! ¡Es el mejor! ¡Oh! ¡Le gustan sus patitos de goma! Muy bien, creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxi transparente. ¿Miren todas esas burbujas subiendo a la superficie? ¿Solo un poco más? Ok, eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxi. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxi es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxi. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. ¡Es muy espeso! Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. ¡Sí, listo! ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creer lo bien que está funcionando esto. Este té está bien calentito. ¡Me encanta! ¡Pero qué diablos! ¿O en serio debería espabilarme y empezar mi día? ¿Acabo de dejar a esa taza sentada ahí? ¿No ha visto que estoy limpiando? Espera, ¿una mancha en la mesa? ¡No! Tal vez si refriego lo suficiente pueda quitarla. Espera, ¿tiene otra taza más ahora? También dejo esta y con otra mancha. ¡Ah, muy buena! Y me encanta esta taza con el pequeño cohete. ¿En serio? ¡Le estoy siguiendo por toda la casa! ¡Espera, ¿otra vez? ¿Cómo puede Sonny beber tantas tazas? ¡Y las deje a donde quiera que esté en cualquier superficie! ¡Ay, estoy agotada! ¡He estado limpiando sin parar! Tal vez quede algo para tomar en ella. ¿Eh? ¿Una rodaja de naranja? ¡Oh, déjame poner esto en algún tránsito y luego tomaré mi pistola de pegamento! Y buscaré un círculo alrededor de la rodaja con el pegamento caliente. No tiene que ser perfecto porque la fruta tampoco es perfecta. Pero sí quiero asegurar de que esté lo justo de grueso, solo un poco más para que esta rugosidad esté más alta y mejor. Ahora hagamos la más gustosa. Agregaré brillantina dorada. No hace falta que sea mucha. No quiero sobrecargarlo. Es el momento de agregar epoxi y la verteré. Debo asegurarme de cubrir también la rodaja y la rugosidad del pegamento mantiene la resina epoxi en su lugar. Y ahora que ha fraguado, puedo sacarlo del molde. Está tan bonito, pero no está listo. Pintaré los bordes. Usaré esta pintura dorada brillante. ¡Listo! Mi posabasos al fin que está terminado. ¡Oh, Dios mío! Está tan bonito. Quedó mejor de lo que pensaba. ¡Espera! Asegúrate de que tus tazas se sienten en uno de estos posabasos. ¡Tip! Yo lo hice. Y ayudará a proteger nuestros muebles. Bueno, ya que está listo, me vendría bien una botana. ¡Espera un segundo! ¿Qué demonios? ¿De dónde salieron todas estas tazas? ¡Oh! Ok, estas mellas sí que me sirven. Creo que mi aspecto de sirena está tomando forma. Aunque mi pelo no. ¡Debo arreglarlo! ¡Espera! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó con mi peine? Así es, volví a casa después de un periodo de sirena. Me quité la cola, lo que fue un gran alivio. Mis pies se liberaron, pero la cola pesaba un poco, así que decidí que necesitaba una lavada. Hasta las colas de sirena deben ser limpiadas a veces. Y luego, ya que estaba allí, tenía algunas otras prendas también. Como mis jeans rosas, estos tenían el peine en el bolsillo. Después puse el ciclo de lavado y me fui, suponiendo que todo estaba bien. ¡Oh, no! Pero debe haber algo que pueda hacer, ¿no? Creo que sí. Déjame probar y ver. El soporte aún tiene forma de peine, así que déjame espolvorear hojuelas doradas en él. Y ahora déjame verter algo de poxy en él. Funciona completamente como un molde, aunque no quiero llenarlo todo de poxy transparente, así que esto es suficiente. Ahora déjame agregar este color verdoso también. Ok, y eso debería bastar. Debo dejar que se endurezca. Bien, está listo. Espero que haya servido. ¡Wow! Sí que funciona por completo. Y miren qué bonito quedó. Bien, probémoslo. Y veamos y sirve para domar estos mechones. ¡Oh! Sí que funciona como mi viejo peine. Bien, ahora este es mi peine favorito. ¡Oh, mira! ¿Aún estás tratando de ser mejor sirena que yo? ¡Ja! ¡Este soy la mejor sirena que tú! Eso dice mi nuevo peine de sirena. Tienes un tonto tenedor, ¿eh? ¡Ay! ¡Me merezco este peine más que tú! ¡Eso huye! Deja un me gusta en este video y compártelo con tus amigos. Y por supuesto, no olvides suscribirte.